Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Electronic Sessions. Volvemos a repetir un especial de Slow. En esta ocasión tenemos como invitado a uno de los pioneros de este estilo, en el que está arrasando con él. La verdad que es un estilo que él le apasiona y le chifla mucho. Pinchado es en 90 bpm, o sea que ya al loro con 90 bpm los temazos que suele llegar a pinchar. En esta ocasión el artista es nada más y nada menos que JJ Funk, el DJ granadino, que los conoceréis de los programas más destacados de esta temporada, como son el Groove Addis y el Select Code Radio Show. Ambos programas son de la Mediterranean House Radio, y ha conseguido colocar tanto el Groove Addis como el Select Code Radio Show todas las semanas consecutivas en GRDs, en el número uno del ranking, todos los fines de semana. Lo ha llegado a colocar tanto un programa como el otro. La verdad que ha hecho un gran trabajo. Para los que no lo conozcáis, todavía pues JJ Funk empezó por el año 95-96. Se aficionó a la música desde muy joven, escuchando las melodías de Pink Floyd y Crackware. Lo fue acompañando y fue experimentando con los estilos Electro y el House Chicago, donde empieza a tener el primer contacto a los 16 años en la sala Bauhaus, muy conocida ahora la sala Zoo, donde estuvo en manos de su mentor, que fue DJ Chus. Luego empezó a trabajar como residente en el Paz de la Trompeta, donde estuvo combinando los sonidos, el Tecno House y el House Chicago. Estuvo también participando en un programa de radio llamado Amnesia Club Sessions. Luego estuvo conjuntamente en colectivos y clubs de la zona de Granada, donde hizo una pequeña gira y lo llevó a andar por la zona de Granada y Andalucía, donde se puso en práctica sus diversos sonidos y variedades en cada club y en cada sala. Luego se integró en la Industrial Opera, donde estuvo pinchando Tecno, también estuvo pinchando Tecthouse, y estuvo acompañado nada más y nada menos que uno de los DJs más pioneros en Granada, nada más y nada menos que con Sergio Cáceres. Y luego en el segundo proyecto de la Industrial Opera, estuvo nada más y nada menos que con Oxia. Luego, pues ya estuvo ya experimentando otros estilos, porque la verdad que es un DJ muy completo, te pincha desde Minimal, House, Tecthouse, Deep House, y también pincha New Jazz y ahora el Slow. Actualmente es residente mensual en la sala más importante de Madrid, en la sala Endic, y donde también es residente en una de las salas más importantes de Granada, como es la sala Prince. Y poco a poco ha conseguido un gran trabajo y un gran éxito. Ahora os voy a poner el set de Slow, que es un set muy impresionante. Es un tributo que ha hecho él en honor a un sello discográfico que es de los más importantes en este estilo. Para los que queráis buscar el sello discográfico, podéis buscar la Dame Noir. L-A-D-A-N-E-N-O-I-R Ahora os dejo con la sesión y espero que os guste a todos los oyentes de Orbital Music Radio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Raro Eres raro Raro Eres raro Raro Eres 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 raro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres raro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.